Sofía y Santiago, una linda y feliz pareja Te amo Se están preparando para su boda y juran amarse hasta la eternidad Esto, esto fue lo único que me quedó en mi vida Guardándolo con una promesa Si en algún momento llegan a venir tiempos difíciles Y el amor se nos llegase a olvidar No saben que una gran tormenta se está acercando Una tormenta que sacudirá las vidas de todos en la aldea pastoral en donde viven Camilo, ¿para dónde me llevas? En el día de su boda, Santiago es acusado del asesinato de Camilo El corrupto hijo del hombre más rico del pueblo Santiago es forzado a escapar para salvarse Las deudas de sangre se cobran con sangre Santiago Rodríguez tiene que morir En un solo segundo, la asombrada Sofía pierde a Santiago y a su sueño de tener una vida tranquila y un hogar agradable Por primera vez en la vida sentí que yo le pertenecía a alguien Que algo era mío y que yo era de alguien Eso era lo único que yo le pedí a la vida, Juliana, lo único Sofía decide salir en busca de su amor para salvarlo Su camino no será fácil Sofía, dame tiempo Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil